Entonces vamos a empezar con el tema de relaciones para respuestas distintas. Como les decía, ustedes ya trabajaron con Pablo, ¿cierto? Bueno, por la relación general, ¿cierto? Clásicos, con todos los análisis que se pueden hacer alrededor de. Y hoy día vamos a tratar entonces dos casos en que la respuesta, la variable explicar entonces es una variable discreta. Bien. Vamos a ver, entonces, como les decía, el caso de la versión logística y el de la versión de poesón. En ambos casos vamos a usar DR, la función CLN, ¿cierto? Que significa Módulos Lineales Generalizados. Que nos permite entonces hacer los ajustes típicamente de máxima de la similitud de los parámetros asociados a las reglas. Partamos entonces con la versión logística, que supone entonces que la variedad de explicar es binaria, ¿ya? Entonces aquí tomo, vamos a decir, en teoría general, que toma los posibles valores con 0 o 1, ¿ya? Y la variedad de explicación, entonces, es un vector MRK. La idea entonces es que, como los cambios respecto a la creación lineal, es que ya no tenemos una normal como la distribución de los datos, ¿cierto? De todas las variables explicativas, Y sin una distribución normal, porque los errores son normales, ¿cierto? Esa es la explicación clásica. Acá vamos a ver si la distribución de los Y es una vez muy bien, es natural, ¿cierto? Porque como el Y es discreto, la distribución que tiene que ser discreta. Y va a ser discreta la función de un mu de X, que en realidad es una función que me asegura que ese valor mu de X es un valor entre 0 y 1, ¿ya? Porque recuerden ustedes que el parámetro de una vez muy bien es una probabilidad P. Es la probabilidad P en el fondo de éxito de que Y es igual a 1, ¿verdad? Por eso entonces, la esperanza de Y dado X, es claramente, ¿cierto? Que alguna la esperanza, como Y tiene dos valores posibles, ¿no? Entonces, Y es igual a 1, ¿cierto? 1 por la probabilidad de que Y es igual a 1 dado X. Y eso es simplemente mu de X, ¿cierto? Por definición de Bernoulli. Entonces, este mu de X tiene que ser una probabilidad. Tiene que tomar valores entre 0 y 1. Y para eso entonces, para exigir eso, no podemos poner simplemente el término, ¿cierto? De regresión, de la combinación lineal de las variables explicativas. Y de que tenemos que pasar esa combinación lineal por una función sigma que tenga esta condición, ¿cierto? De que los dos valores en que se le llevan. Y para eso se usa lo que se llama la función sigmoidal, ¿ya? Y también ustedes pueden que lo hayan ya visto, por ejemplo, en redes neuronales, que pisa la función de paso o una función de sigmoidal. Que tiene esa expresión, ¿cierto? Si le ponemos eta al parámetro, se puede escribir como 1 sobre 1 más e elevado a menos eta. O, por ejemplo, lo mismo, ¿cierto? Multiplicando por elevado a menos eta, a eta, perdón. Sería elevado a eta sobre elevado a eta más u eta. Esta función sigmoidal tiene una particularidad de que su función inversa es la que da origen al nombre de relación logística o logist. Es justamente, ¿cierto? Logística de un número... Se puede escribir como el logaritmo natural de e sobre 1 menos p. Esta logística es exactamente la función inversa de sigmo. ¿Qué significa eso? Que si yo hago logística de mu de x, me reencuentro con mi combinación lineal de variables explicativas, que es lo que da el nombre de regresión al modelo logístico. Y en realidad, entonces, lo que tenemos es que el logit de la esperanza de llegado a x es igual a beta-tampo. Ese es el origen de que se denomine regresión logística. El coeficiente de peso a 1 menos p. Se denominarse río o 2.10. Pues en la tasa en que la probabilidad de respuesta positiva o de éxito y sobre la probabilidad de no éxito. Esta es la base, entonces, de la... El logaritmo de eso es el logit. O sea, sigue siendo un riesgo. El logaritmo del riesgo de eso. Bien. Bueno, estoy recordando un poco cómo es la función sigmoide, ¿cierto? El fondo es un paso, una función de paso, pero suavizada, ¿verdad? Es diferenciable. Por lo tanto, a la hora, ¿cierto?, de hacer, digamos, optimización, necesitar las derivadas de esas funciones, esto es sencillo, ¿cierto?, porque es una función infinitamente derivada. Entonces, justamente, vamos a cómo estimamos los parámetros de esta función, de esta relación logística, los parámetros beta. Para estimarlo, entonces, tenemos que componer la verosimilitud, ¿cierto?, que es el producto de las probabilidades. Cada una muestra, entonces la tenemos en observaciones, cada situación tiene una variable de respuesta y, que toma valor de 0 y 1, y un conjunto de cada variable explicativa. Entonces, eso lo tenemos para en observaciones, en K columnas, digamos, y en las filas. Y entonces, para calcular la verosimilitud, vamos a usar el logaritmo, porque entonces pasamos nuestro, estamos suponiendo que es una muestra ID, entonces, la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades, por lo tanto, el logaritmo de eso es la sumatoria de las probabilidades, del logaritmo de las probabilidades. Y entonces, tomamos logaritmo en las probabilidades conjuntas, y me queda, ¿cierto?, recordemos que la expresión es que era una Bernoulli, por lo tanto, una Bernoulli sobre mu de X, que es sigma de beta tempuesta X, entonces, al tomar logaritmo, queda y por el logaritmo sigma de beta tempuesta X, más, ¿cierto?, la posibilidad de que Y sea 0, entonces, 1 menos Y es el logaritmo de 1 menos mu de X, porque es sigma de beta tempuesta X. Aquí podemos reagrupar los términos que tienen que ver con, con la, con sigma, ¿cierto?, los agrupamos aquí, y en función de Y y, como aquí está, con sigma negativo, y en función de Y, la suma de Y de igual a N del logaritmo de esto, que es esto, que es esto logit, ¿cierto?, logaritmo de C sobre 1 menos C, por lo tanto, como es la inversa de sigma, todo esto me queda simplemente de beta tempuesta X. Bien, en otras partes nos queda el término que no tiene Y, ¿no? Si no hay problema de 1 por 1. Bueno, esta expresión para el logaritmo de la oversimilitud no admite un cálculo exacto de los beta, porque aquí deberíamos ocurrir, deberíamos derivar, ¿cierto?, respecto a este logaritmo de la oversimilitud con la condición de que es igual a cero derivando respecto a cada beta, ¿cierto?, despejar de los valores para beta, pero beta aparece aquí, ¿cierto?, una expresión más o menos complicada, entonces no tenemos una expresión analítica para los beta, para el cálculo de la máxima oversimilitud, por lo tanto, se utiliza el logaritmo de aproximación, por ejemplo, el Newton-Rap, que también puede ser realmente descendente, hay más de una posibilidad, de hecho se hace, de distintos modos, pero aquí yo les dejo escrita la, hay una deducción de aquí, por medio de que hay que derivar, utilizar Newton-Rap, ¿cierto?, la segunda derivada, etcétera, y finalmente nos queda que una expresión bastante fácil para los incrementos, si los tenemos Newton-Rap, ya vamos iterando, ¿cierto?, el beta nuevo, el beta viejo, más una expresión que depende del beta viejo, por supuesto, en donde X son la, es la matriz de las K variabilidad y las mismas observaciones, el mu, en realidad es un vector de los musubí que tiene esa forma, el y griega son los, uno está ahí, el efecto, las respuestas de cada observación, y doble D es la matriz diagonal que tiene su diagonal, que es tener que escribir sobre uno de los musubí, siempre evaluado en el beta viejo, o el beta actual, como quieran llamarlo. En este algoritmo, entonces, se itera hasta encontrarse con que el beta nuevo es muy parecido al beta viejo, o que el logaritmo no es muy parecido de la, el valorado en el beta viejo igual al beta nuevo, o los mu muy similares. Cualquiera de esos criterios son criterios posibles de convergencia para este algoritmo. Entonces, le damos un ejemplo. Tenemos aquí los datos que representan, que contienen una variable que es el puntaje en el 3 tipo PCU, ¿cierto? Bueno, que es un peso raro, solamente el peso de lenguaje que está escrito acá, y tenemos una variable para explicar que es si el estudiante pasó el curso o no. Entonces, aquí tenemos un resumen de los datos, no es una pasión de una sola vez de explicativa, pero tiene que ser más de una, pero aquí se usó una sola. Tenemos una mediana de 1, o sea, al menos el 50% del curso pasó en el curso. La mediana del 13 es 477, el 149, el mínimo 400. Y entonces se aplica esta función de ese poder que nos permite estimar un modelo lineal generalizado. Aquí incorporamos tr-level es la variable al explicar, está en la variable indicativa, los datos están en leídos y desactivos en el CFD. Y aquí entonces indicamos qué tipo de modelo que queremos gestar. Queremos gestar un modelo binomial, o sea, en que la entrada es binaria, o sea, la variable es binaria y el enlace es logist, porque es que están otros modelos, aparte de logist, que nos permite modelar variables aplicar binarias, por ejemplo, está el PROBIT, que se considera otra función que hace un enlace similar, pero con normal. Y los resultados de este test, esta es la llamada, y luego este día hay una un resumen de los recibos, entonces es como la diferencia entre el valor obtenido por el modelo y el valor de la griega real, ¿cierto? Entonces la media es 0,3, el máximo es 0,5, de las diferencias en el mínimo es 2,2, y enseguida tenemos los coeficientes, ¿ya? tenemos con la combinación lineal pusimos un término ¿cierto? beta 0, una variable, es el beta 0 más el valor de SAT, beta 1, y tenemos que en ambos casos tenemos un nivel de significancia importante, el 0,05, eso significa que estamos testeando ¿cierto? contra esa variable a independencia entre esa variable y la explicativa y la explicar, perdón, y se rechaza la dependencia en favor de que hay una dependencia en la tendencia lineal, y además el estimado el valor, el beta 0 estimado menos 31 para la intervención y 0,05 para el valor que acompaña a SAT, ¿ya? tenemos enseguida una gráfica, podemos volver un poquito sobre los resultados que es la interpretación, si ustedes se fijan en negro entonces son los valores observados y en rojo es la estimación, ¿verdad? La estimación obviamente acuérdense que nuestro modelo es de este estilo, probabilidad que y es una Bernoulli, ¿ya? Entonces lo que nosotros estamos retornando es una Bernoulli donde sí, Bernoulli es sí que es por lo tanto lo que nosotros estamos devolviendo no es no es y igual 0 1 sino que es la probabilidad de que y sea igual a 1 la probabilidad para por ejemplo la probabilidad de que con estos valores de x la probabilidad de que y sea 1 es 0 ¿ya? Y ha sido incrementándose a la medida que va aumentando el valor de x y bueno después uno podría tener un criterio si la tarea de quien está realizando más que de regresión es de clasificación entonces el típico criterio es decir bueno si es mayor que si la probabilidad es mayor que 0 5 entonces es igual a 1 y si es menor que 0 5 es 0 ¿no? Esa sería una regla de clasificación para la regla logística para ser clasificada ahí hay aparte una tarea de se interpretar los resultados que es un poco lo que yo estaba conversando y luego dice indague en las funciones que le den el método de estimación del modelo que utiliza y los principales parámetros disponibles y después que escriba formalmente el método de estimación utilizado y hago una comparación con otros métodos disponibles y para ello use como referencia el capítulo 8 de Netflix no sé si ustedes tienen acceso a ese libro si no yo se los puedo dejar en el se los puedo dejar en el graal o ya se lo que sí ¿Profe? Sí ¿A qué se refiere con describa formalmente? ¿En qué consiste el método que está utilizando el CLM? ¿Si es Newton Raffo? ¿Si es el descendente descendente? ¿Y en qué consiste? Para este modelo En el fondo tienen que hacer un gel de GLM y saber cómo está haciendo la estimación para el caso de Newton Raffo ¿Si? Y a partir de ese gel hacer la descripción formal ¿Queda claro? Que va un poco la línea de lo que yo les mostré aquí ¿Cierto? Para el caso de Newton Raffo Sí, gracias Les preguntaba si el libro este lo tienen a mano o si se los dejo en el GRAY Creo que en la primera clase compartieron el link pero no los encuentro ahora Ya Los voy a subir aquí en este espacio que les llamé yo Info 37 me parece que los puedo Sí ese carpeta tenemos acceso Tiene acceso ya perfecto Entonces A ver que sepa donde lo tengo dos Tiene acceso a Tiene espacio Ya, ahí va a subir. Supongo. Bien. Veamos ahora el caso de, digamos que tenemos más datos. Ah, no. Tenemos unos datos en que tenemos los datos chilenos. Tenemos la PCU de estudiante de primer año universitario y su relación con la estrategia de aprendizaje elaborativa del estudiante. Entonces va a tomar valor cero, si es bajo el nivel, uno si normal o alto nivel. ¿Ya? Y obtenientes de ambas. Entonces tenemos aquí una cantidad de datos. Entre tres parece que fuera. De las tres variables. Y la idea entonces ahora es hacer una regeneración logística ya no solo con una variable, sino con otra. Entonces dice ajuste un modelo de gira estos datos. Interprete sus resultados. Escoja la gráfica con mayor correlación con la variable urinaria y rehaga los cálculos de así que interprete su resultado. Y después tiene que también investigar estrategias para comparar los modelos A y B y concluya. Si tuviera yo que escoger quedarme con el modelo completo, con todas las variables. O con solamente algunas criterias para ello. Quizás antes de pasar a la siguiente sección que es realizando por favor, quiero que aborden un poco este ejercicio o el anterior mensaje. que es este más sencillo. Lo comiencen a hacer, porque acá si tienen alguna duda lo podemos reservar aquí. Ustedes dejarían diez minutitos para que trabajen un poquito en este ejercicio. ¿Les parece? Voy a considerar entonces diez minutos para que comiencen el ejercicio dos. Para ver si no hay ninguna dificultad. Vuelven diez minutos. Vamos de vuelta. ¿Cómo les fue? ¿Puedo avanzar un poquito en el ejercicio? ¿Sí? 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 Bien, vamos a seguir entonces con el siguiente modelo, que es la regresión de pozones. En este caso, la variable explicar también es discreta, pero es en realidad un valor en n. Es decir, generalmente representa una variable de conteo, ¿cierto? Que condicional a las variables explicativas, sería una distribución de pozos. Entonces, la variable explicar y griega toma valores en cero, uno, dos, ¿cierto? En cero, positivos, y x en las variables explicativas, igual x en r, ¿verdad? Estamos con el número de observación. Entonces, y griega dado de x se mueve como una variable entera cuando distribuye un pozón. Es decir, la probabilidad de y griega dado de x y beta es una pozón de parámetro lambda que depende de x y beta. Es decir, esta dependencia de x y beta es cierto de nuevo porque el parámetro de una distribución de pozos es un parámetro positivo. Entonces, para no restricir a que la combinación lineal de esta compuesta x sea siempre positiva, entonces se busca una función que es lambda, que es apropiadamente la exponencial de la compuesta x, y si es así, no aseguramos que siempre toma valores cero o más, ¿no? Dependente de los valores que hay. Entonces, si nosotros reempezamos esta expresión de lambda en la distribución pozos, nos quedaría lambda x de a la y sobre y griega factorial por la exponencial de lambda x y beta. Cierto, como el lambda es exponencial de la repuesta x elevado y griega, ¿cierto? Viene siendo simplemente el producto. Por eso queda la exponencial de y griega por beta de la repuesta x y beta por y griega factorial por la exponencial de y griega por beta de la repuesta x. Ese sería entonces el modelo de la regresión de pozos. ¿Por qué le llamamos regresión? Porque si nosotros tomamos logaritmo de la esperanza, recordemos que la esperanza de un instituto de un pozos es lambda, el parámetro lambda. Entonces, el logaritmo de la esperanza sería de a la x, en realidad es logaritmo de lambda x, ¿cierto? Y que no es más que, ¿cierto? Como lambda x y beta es el griega de beta-tampo x, el logaritmo de este se transforma generalmente en... En beta-tampo x, o sea, reformamos la forma de regresión de estos modelos, solamente que es la regresión respecto de el logaritmo de la financiación de la dada. Al igual que antes, calculamos la verosimilitud, ¿cierto? La verosimilitud del logaritmo de la conjunta en esta discusión, ¿cierto? Es que tomamos inobservaciones, pero para una observación lo transformamos en un producto en observaciones, y entonces nos queda... Para tomar logaritmo, nos queda este término de aquí, se transforma en y y y beta-tampo x. El siguiente término es menos, es menos, es menos, pero es menos. El siguiente término es menos, también, porque es... El siguiente término es menos. Esta función, ¿cierto? De nuevo, no tiene una... No tenemos una... Si optimizamos, ¿cierto? Delivamos respecto a beta e igualamos a cero, no vamos a tener una expresión cerrada, ¿cierto? Para los beta. Necesitamos una aproximación, también se hace una aproximación con Newton-Rapso, y se obtiene una expresión bastante similar al caso del logis, con otros parámetros, por supuesto. Pero quizás lo que sería interesante comentar aquí, que aquí se ve muy claramente, ¿cierto? Como tenemos beta en esta parte, y en y elevado menos, menos elevado a beta-tampo x, que lo que estamos frente es a una función convexa en los beta. Y por lo tanto, estamos asegurados de que tiene un mínimo, o un máximo. Y por lo tanto, podemos aplicar los métodos literativos sabiendo que tenemos máximos globales. Y eso es lo mismo que ocurre en los 10 que se han oído decir, ¿cierto? Ustedes miran la expresión, también es una expresión que tenemos en beta, de manera que se genera hasta, que lo pudiéramos clasificar, ¿cierto? en el MRN, digamos, no, nada, pues eso se conversa. De nuevo entonces nuestra alteración de un corraps tendría esa forma en donde existe siempre la matriz y las observaciones de la variada esticativa donde ve este caso una diagonal que tiene lambda y gorros, cierto en el momento de la diagonal donde lambda y gorros es elevado aquí hicimos x y con mayúsculo que estamos haciendo la misma la misma combinación lineal pero cada fila multiplicada por el vector de la pieza es exactamente la misma suma que tenemos en el ciclo de composición tenemos cierto el ciclo de composición más o menos para ejemplificar esta suposión vamos a utilizar unos datos que salen en el repositorio que tenemos interesantes y entonces los datos aquí son la variada son tenemos 200 estudiantes son datos simulados en esa media tenemos la variada de explicar es el número de premios obtenidos en un año y la variada de explicar es el puntaje en el examen final de matemáticas y el tipo de programas que están matriculados va a ser un programa general vocacional o académico ¿bien? una distinción que ha sido el trabajo para el programa por eso o sea aquí la 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 particular por la cual me interesamos tal este este ejemplo es que una de las variables a explicar es o perdón explicativas es categórica y entonces lo que normalmente hacemos con las variables categóricas si las queremos utilizar un módulo de regresión es transformarlas en variables de ausencia presencia ausencia ¿ya? entonces tenemos tres categorías esa variable va a dar lugar a dos variables a su vez en este caso nos dio lugar a aquí nos dio lugar a dos variables una que le llamaron pro académico que va a ser uno si es que está en el programa académico cero si no otra variable que es pro vocacional que es la observación el valor de la observación va a ser la variable va a ser uno si es que el individuo está en el programa vocacional cero si no entonces con eso con estas dos variables quedan totalmente descritas los tres casos ¿ya? porque el caso de que el individuo pertenece al programa académico va a significar que tiene un uno en pro académico y un cero en vocacional al revés si está en vocacional uno en vocacional y cero en académico y si está en el programa general va a tener un cero en los dos en las dos variables ¿ya? y de ese modo que estamos representando la variable categórica como dos variables de presencia y ausencia en general si la variable categórica tiene n categorías se requieren n-1 variables del tipo presencia y ausencia bien dicho eso entonces tenemos aquí nuestros datos originales tenemos aquí una 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 un poquito de esto estamos estudiando cómo cómo están los valores de la de la variable número de premios en función de el tipo de programa y entonces vemos que están descritos la media y la varianza la descripción de estándar y entonces tenemos que la media del número de premio es cero dos cuando el programa es general es uno cuando es académico y cero 24 cuando es vocacional ya podemos ver que hay una hay una diferencia entre académico y los otros dos casos y bueno igual la varianza es mayor en académico pero uno podría de ahí ya suponer que hay alguna relación entre el programa al que está inscrito y el número de premio después tenemos una gráfica de modo tan tan graficado entonces el número de premio en función de del tipo de programa entonces están en el histogramo cierto que tienen cero premio un premio dos premios etcétera y categorizado según el programa en el que están inscritos la suma entonces todas las varitas deberían ser de cien y acá está entonces la estimación del de la reglación compuesta de nuevo tenemos la resquidio la bien soy la resquidio esto es un es un dato que sirve para en relación a la a la a la a la función de verosimilitud digamos la contribución de la función de verosimilitud lo que no te va lo que me interesa en tener interpretación como revisión son estos valores de quise esto la estimación de los de al beta cero el factor para programas ademoc para matemáticas y sus significancias ya si si son significativos o no también está ahí también se nos puede dar un criterio si el error estándar incluye el cero en la estimación que voy a decir que no es muy significativo como es el caso de el programa ocasional que es 036 más menos 044 entonces el cero está incluido en este intervalo de confianza por lo tanto efectivamente esta variada no significativa para estimar el número de tremas si lo son los otros tres el término de intersección el programa académico tiene desconfianza y también intermaterial después tenemos los tres que nos permitan distinguir en general si el conjunto de todas las variables involucradas tienen influencia en la variada aplicativa en la variada aplicativa se hace una prueba de costis y por ejemplo entonces se nos dice que en este caso no se rechaza la no se rechaza que los datos provengan de este modelo entonces es una fuente se está probando si el modelo aplicado es coherente con los datos los datos son el número de trataciones menos el número de parámetros son cuadros y el P06 por lo tanto no se rechaza que provengan de este modelo en general más allá de que haya un coeficiente que tenga poca significancia qué más tenemos aquí una gráfica en que nos muestra todos los datos cierto en el eje x el valor de matemáticas en el eje y el número esperado de tren bueno el número de tren es el número de tren real y el número esperado sería el que nos entregan las curvas de la revisión de Poisson por cada una de las tres categorías entonces nos da una medida de la ajuste del modelo a los bajos el ejercicio 3 dice entonces interprete los resultados de los análisis y realiza su cálculo haciendo una vez perdida la vez y interpretar sus resultados y luego el ejercicio es que es para los modelos de un punto muy parecido el análisis que le pedimos en el punto dudas o comentario todo bien por acá al menos qué bueno bien yo había pensado en trabajar a partir de las cinco y media el tema de causalidad pero como me demoré o menos yo sugiero que comencemos activos si ustedes están de acuerdo la idea la idea del trabajo es la siguiente como ustedes son ocho yo preparé cuatro preguntas relacionadas con las lecturas de causalidad y la idea sería que en parejas en grupos de o dos contestaran una pregunta en un formato de presentación de que tengan no sé media hora o cuatro horas para trabajar ustedes lo dicen y después hacemos una plenaria en que cada uno presenta la respuesta que dio a los preguntas cada grupo y así todos se enteran de todo ¿bien? Entonces sugiero ustedes me dicen si quieren trabajar en parejas predeterminadas por ustedes hago las salitas si quieren tenemos que ponerle el nombre a los grupos para que sepan que los grupos para escoger trabajan en parejas ustedes me dicen cómo constituimos las parejas ¿quién me dice así? Ya Benjamín con Rodrigo con la guitarra de Rodolfo muy bien Cárdenas Morales ¿quién va a ser Grupo 1? o yo no ustedes escogen ¿quién quiere ser Grupo 1? Rodrigo dijo Rodrigo Stinson dijo nosotros Grupo 1 Grupo 1 entonces la guitarra Grupo 2 ¿quién quiere ser Grupo 2? Daniela Daniela con Felipe Grupo 3 Diego y María José y el grupo 4 sería entonces los que nos quedan que son Camila y Alfredo yo les voy a compartir aquí entonces las preguntas que están ahí en ese mismo en ese mismo en ese mismo esa es la carpeta de Info 337 hay una subcarpeta que se llama Preguntas y están las preguntas entonces para cada grupo el grupo 1 Stinson y Lazo pregunta 2 Daniela Felipe pregunta 3 Diego y María José pregunta 4 Camila y la pregunta 1 dice entonces ¿en qué consiste la parábola de Simpson? Ilustre con un ejemplo después la pregunta 2 dice ¿qué relación establece Judea Pels entre vacunares ¿se parece? Pels con eso entre análisis de causalidad y las habilidades cognitivas de observación intervención e imaginación la pregunta 3 dice explique los principales elementos de la teoría estructural de causalidad y cómo se distingue la teoría estadística clásica y la última dice a partir de la lectura y de la teoría sobre causalidad estadística explique una confesión personal o grupal ¿alguna duda en las preguntas? bueno me las pueden hacer ¿los separo grupos aquí? ¿les parece ser un trabajo entre parejas? ¿usted va a estar ocupación de la sala? voy a estar ya pasaré la y esto es muy sano hola hola con su pregunta hay que hay que definir la prueba de Simpson y el tío ilustrar con un ejemplo o simplemente mostrar el ejemplo y explicarlo todo con el ejemplo la segunda opción es la mejor hola ok bien los dejo la idea es que lo va a ganar la presentación por así les queda todo ay ok ya bien bien hola hola daniela y felipe les queda clara la pregunta si si estamos ahí está bien super explicada en el video si 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 lo estamos buscando de nuevo para tengo por ahí un libro como para que tomen la imagen lo voy a subir ahí al infotest 7 ya gracias ya profe en el libro me acuerdo que salió en el libro en el video salía como una escalera de jerarquía esa 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 fue la que está en el libro si se le dije el libro gracias profe ya Gracias. Gracias. Hola. Hola, profe. ¿Cómo están por acá? Bien, solo que la palabra estructural como que no la vi en la lectura, entonces como que me perdí un poco ahí. Es la teoría que presenta Pearl en el artículo ser más grande. Ah, ya, ok. Sí, está ahí como enunciado. Pero básicamente, o sea, lo que me importa que digan es que en el fondo la teoría estadística clásica no permite representar la causalidad. Ajá. Los contextos habituales, independencia, condicionalidad, tienen un nivel de simetría que impiden representar la causalidad. Por eso es importante la notación que ellos toman en ese artículo, ¿no? Me parece que también explicará el artículo más cortito eso mismo, ¿no? No, es que ese sí lo leí completo, el otro no lo leí. Ya. Pero, no, ahí lo voy a ver. Me pregunta cuántas cosas. Ya. Testability. Confiabilidad, eso. No, es que eso es reliability. Hola. ¿Cómo están por ahí? Bien, bien. Bueno, la pregunta de ustedes es la más abierta de todas, por lo tanto no tengo yo, no tengo cómo decir, apoyarlos. En el fondo es, de lo que ustedes leyeron, ¿qué fue lo que les llamó la atención? No interesa que eso no se aparezca en su presentación. Sí, justamente esa era una de las preguntas, que hay que ser la fía con personal, como que quedaba como abierto. Me interesa que sea. A todo esto sigue grabando, por si acaso, la... Sí, seguramente está...